Hola, buenas Bienvenidos a Chiriquito de Estrecho de hoy Celta de Vigo Real Madrid En Madrid que sigue ahí, bueno, intentando luchar por la Liga 6 puntos ahora mismo de Atlético de Madrid Vamos a dar entrada a la eliminación de hoy A ver, ojo Ahora, no, ahora no Uy, 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 qué Que feo, bueno, da igual Eeeh, Pablo Buenas tardes, chavales, viva España No sé si estabais viendo el directo, pero Lo tenía en la última, tío Bueno, eeeh, Serviño ¿Qué pasa, chavales? Bueno, por ahí también ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y hoy no hay nadie más, hoy yo Y ya está, estamos los cuatro hoy Y los cuatro, los de siempre, ¿no? Los que no fallamos nunca Los fieles La Vinicius Ojo, presión de Vinicius, ojo Vinicius Ojo Vinicius Buah, no tiene ángulo eso ahí Ah Ah Increíble Vinicius Como va a ir a presionar, ¿eh? Se lo ha creído A tope Se lo ha creído y se lo ha llevado Yo creo que le ha dado miedo al disparar ahí Desde ahí Tenía pocos ángulos Pero se ha cagado, en verdad Pero tenía pocos ángulos, ¿eh? Era difícil Y la ha pillado a la izquierda, también Zidane aprobó la asignatura de entrenador Porque el Madrid parece que juega bien Quizá un poco tarde para activarse Pero bueno, si se acaba llevando un título Al final nos comemos a Zidane otro año Esto es así Esto funciona así El Madrid ha podido hacer una mierda De septiembre a febrero Que si de repente empieza a jugar bien Y se lleva un título Nos comemos a Zidane otro año O le ha llegado el Celta No controla bien No sé quién era No controla bien dentro de la área Sí, 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 ha controlado Era Santimina O Nolito, no sé Creo que Santimina es que le ha peinado a Nolito Y Nolito no ha controlado bien Si lo hubiese hecho, estaba solo ¡Ojo Benzema! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Qué pase de Toni, eh! ¡Qué pase de Toni Kroos para Karim Benzema! Que marca el primer gol de la tarde de hoy En Madrid 0-1 Se ha girado Se ha girado muy bien ahí Karim Benzema Muy, muy bien, tío Valverde está jugando en extremo Valverde está jugando Es que el esquema del Madrid Realmente cuando juega Valverde Y cuando juega un 4 en el medio Es un esquema asimétrico Juega Casemiro Kroos, Modric Y después juega Valverde Un poco tirado a banda No termina de ser extrema Hay veces que se mete por dentro Es un esquema asimétrico Porque después arriba está Benzema en punta Y Vinicius es extremo izquierdo Están a diferentes alturas Sí, es que son como diferentes alturas realmente Están los 3 del medio, ¿vale? Casemiro, Kroos, Modric Después hay una altura de Valverde Que está un poco escorada a banda derecha Hay otra altura para Vinicius En banda izquierda Y ya Benzema Uy, el larguero, ¿no ha sido eso? Benzema arriba como referencia Vale Yo por arriba Benzema sale por fuera ¡El centro! Vinicius arriba No, pero yo creo que Vinicius no se ha encontrado, ¿eh? Yo creo que no le daba tiempo a rematar Él la ha pillado muy... Se la ha encontrado Sí, se la ha encontrado O sea, ni se la esperaba No era para juego, parece ¿Qué bien Benzema, tío? Vamos a salir por fuera Saca el centro... ¡Verdad, eh! ¡Tenso! ¡Qué bien habla Valdano, eh! Le había dado a Vinicius ¡Qué bien habla Valdano, eh! Es que este hombre es poeta, ¿eh? Vinicius a puerta vacía La intenta parar con el peso Y se va arriba ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vaya error del Celta! Me ha pillado justo mirando en el móvil Buscando el precio de Embele Marca Karim Benzema 0-2 Y ahora os comento la jugada cuando la vea ¿Qué ha pasado? ¿Ha salido el balón? Sí Ha robado Kroos Le ha caído la pelota a Benzema Y Benzema lo definió con la izquierda El palo corto Pero han robado Han robado Es que mira dónde han robado Bueno, estaba jugando el Celta atrás Recupera Kroos en la presión Le cae el balón a Benzema Y Benzema, tío Benzema, increíble Nueva Kroos Benzema Nueva, ¿no? Madre mía, tío Increíble Tío, me está gustando el Madrid Porque está presionando Muy arriba, tío Muy bien ¡Ojo! ¡El Celta! ¡Ha jugado el tacón de Santibina! ¡Veinte millones más! Que se va fuera ¡Jocha, el Celta! ¡Ojo! ¡Marcó el Celta! ¡Ojito! Lo dije la semana pasada, tío Lo dije la semana pasada Que esto va a ser un partido de goles, tío ¿Lo dije o no lo dije? Marca Santibina Centro de Denis Suárez Se pone esto 1-2, ¿eh? ¡Uf! Tengo que sacar mal partido Y... Y la han vuelto activada Avanza Kroos Balón para Benzema Cae Vinicius Centro de Benzema Atrás Vinicius está mal en el suelo Recibe Valverde, Valverde ¡Deja para Vinicius! ¡Vinicius! ¡No! ¡Vinicius no! ¡Vinicius no! ¡Vinicius no! ¡No se le bajan las persianas! ¡Pero Valverde tira al dúo! Valverde no se le ha dejado a Vinicius ¡Hala! ¡Jooo! ¡Jooo! ¡Curtois! La mítica de Courtois La Courtois dos partidos Tiene que salvar a Ulan ¡Alta! ¡Hombre! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Los árbitros españoles! ¡Amarilla! ¿Pero qué dice? ¿Que le va a sacar? ¿Que le va a sacar amarilla y todo? Pero bueno ¿Pero como que falta de amarilla? ¡No he entendido! ¡Vinicius a España una vez! ¡Madre mía! ¡Por favor! ¡No he entendido eso! ¿Limpia? ¡Balón ha dado! ¡Joder! ¡Has sacado balón por favor! ¡Madre mía tío! ¡Los árbitros españoles tío! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué error! ¡Uy! ¡Qué error! ¡Benzema! ¡No! ¡Te has precipitado tío! Se le echaba encima eh ¿Cómo? ¿Amarilla para Modri? ¿Amarilla a Modri? ¿Qué pasa bien? Porque Modri está diciendo que no ¿Sí? Modri para que está diciendo muy claro que se ha equivocado eh Vamos a ver una repetición ¿Sí? ¡Qué raro no Modri? No puedo Eso es ¿Cómo le vas a sacar a Amarilla? ¿Por eso? Yo Yo es que sinceramente yo me quedo flipando ¡Madre mía! Los árbitros ¡Por favor! Yo me quedo flipado ¡Por favor! A ver Os explico la jugada Se le ha ido el control largo Se ha tirado al suelo a darle Le ha dado el balón Y después ha llegado al delantero y salto pesado He visto falta de Modri y Amarilla Pero tío ¿De verdad? Yo he llegado a un punto ya que es que yo no entiendo Yo no entiendo ya que es falta Que es penalti Que es mano Es que no entiendo nada ¿Qué falta es eso? ¿Pero qué está haciendo? Lo que falta ahora es que es Marquez y Celta Le falta por la gilipollezas Yo creo que algún amigo del árbitro Ha apostado a que había X tarjetas en el partido Y ha empezado a sacar tarjetas En jugadas que no eran faltas ¿Pero qué culpa tiene Modri ahí? Si ha despejado un balón ¿Qué quiere? ¿Que automáticamente despeje el balón Y recoja la pierna? Eso es prácticamente imposible A mí no es Espérate que todavía no me he metido Celta ahora No, no, no Espérate Es que lo estoy viendo de avenida No de tercero Uno, dos, tres, cuatro, cinco Mira tu app Es que es perfecta la falta Mira, es que además La sexta amarilla Eso se suele post a muso Seis tarjetas o más Ojo que va Aspa Ojo que va Aspa ¡Al polo! Es que menú hijo de puta Iba cagando Un puto partido el puto árbitro por la puta cara Es que llega a marcar el Celta ahora ¿Y qué hacemos? Le ha dado Casemiro, creo, con la cabeza ¿Y qué hacemos? Sí, porque el corner Habrá que preguntarle a Piqué Que es el primero que me está diciendo Que así no se quedan los árbitros Ha tocado Casemiro Mira Asensio por lo que vale Para ponerse tirando el suelo Detrás de la barrera De cono Por eso ha quedado marcar Casemiro Melero López Que está arbitrando Pues Melero López Te apunto la lista negra Porque vaya bien Seguro que es colegio Búscalo, búscalo donde nació Encima todo Es que Andaluz El que tiene el balón Es Modric Encima Es que No sé Es que Otra vez más Igual que dije en el Igual que dije en lo del penalti del derbi Me gustaría sentarme con el árbitro Y que me explicara Por qué ha pitado eso No entiendo ¡Adiós! ¡Se ha jugado el Celta! ¡Llegó Nacho! ¡Tapó! ¡Sigue la jugada! ¡Tapa ahora! Espérate que ahora pita a Penarty ¿Qué os se miro? No, no Espérate que no llame Que no llame del bar Para que revise Espérate porque la para Courtois Morilla, morilla ¿No? Espérate a que avise del bar Al árbitro Para que vaya a verlo Qué bueno es El Kono Vázquez ¡Oh, Valverde! ¿Cómo ha dejado pasar por el centro Para Benzema? ¡No llega! ¡Oh, Vinicius! Segundo para Vinicius Vinicius con tiempo ¡Bien, Vinicius! Ah, ha tocado defensa ¿No? Sí, ha tocado defensa Pero, Dios Tenía tiempo ¡Tenía tiempo! ¡Tenía Valverde! Pues ha quedado el puerto para el Celta Yo creo que debería pitado ¿No? ¿La debería pitado en cuanto saque? ¿Va a dejarla? Me ha dejado una más Me parece Sí Dejarla Ojo, cuidado A recuperar el Madrid Palo arriba Oye, ¿pitas o qué, tío? Cuando quiera Oye, al árbitro ese ¿Qué le pasa, tío? ¿No va? ¿No va? Ahí va Asensu con Benzema Ojo que es la última ¡Benzema al centro! ¡Gol! Ahí está Venga Venga ¿Querías dejar una más? Pues toma una más ¿Eh? Toma una más Marco Madrid Marco Asensio Fuera de tiempo Es un gol que llega fuera de tiempo No sé por qué El árbitro ha querido dejar una Ha querido dejar a ver si el Celta empataba Y al final ha marcado Madrid Por cierto, grande Ferviño que ha acertado Ahí está Grande Ferviño Ahí está Ojo, grande el árbitro también Dándole su minuto de gloria a Marco Asensio Uy, espérate Uy No sé yo ahí, ¿eh? Uf, está justito el foro de juego Muchadísimo No, yo creo El árbitro ese lo va a anular claramente Lo va a anular sin tirar línea y sin nada Vamos a ver Porque ya está muy ajustado, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Bueno, recuperación del Madrid Balón al espacio en banda izquierda para Benzema Ha puesto el centro para Asensio Y Asensio solo tenía que poner la pierna Para empujarla adentro Llegase a Vinicio Le da con el muslo La saco por encima del laguero Bueno, ya tenemos portada de la marca para mañana Vuelve Asensio Dos goles en los dos últimos partidos Ahí está Da el gol como válido el VAR Y el árbitro pita el final del partido Celta, uno Real Madrid, tres Victoria bultada del Madrid Victoria por dos goles en la última jugada Increíble Bueno, a ver, sensaciones del partido El Madrid ha hecho buenos 30 minutos al comienzo Presionando bien Tocando bien Rápido Generando ocasiones Y a partir de ahí el equipo Ha marcado segundo gol Y han dicho Venga, se acabó Y bueno La mítica del Madrid Conformarse con el resultado Conseguir Básicamente A la mínima Bueno, la mínima no Y va 0-2 ganando Pero Está puesto con la garganta Sí Segunda parte Completamente lamentable Ningún control del partido De hecho el Celta ha recuperado la posesión Del partido de la segunda parte Y Y no sé Poco más que comentar ¿No? Es que Sí, sí, ya está Sí Bueno, viene bien quizá el parón de selecciones Va a tener descansos algunos jugadores importantes Benzema por ejemplo ¿No? Que sabemos que no va con la selección francesa No sé si también será tiempo para que se recupere alguno ¿No? Vaya mejorando también sus recuperaciones Después de las lesiones que han tenido Rodrigo o Valverde Y alguno de estos Y nada Madrid suma tres Y a esperar a ver qué pasa con Barça y Atlético ¿Algo más que comentar? Nada Pues mañana el partido difícil Y el Barça La Real Sociedad Y Y a ver cómo vuelve el Atlético ¿No? Después de la caída en Champions A ver si nada A ver si se corta Grande Nacho Pues eso es lo que nos deja el partido Sí Parón de selecciones esta semana que entra ahora Reaccionaremos o no ¿A cuál? A los partidos del parón de selecciones España se enfrenta a Grecia Georgia Y Kosovo No sé Lo que vosotros queráis El de Grecia quizá puede estar bien Hombre Yo sí reacciono algunos al de Kosovo La verdad ¿Por qué es de Kosovo? Pues yo sé Porque digo yo que le metan Ocho ¿No? A Kosovo Es España Chicha tío Es que Somos fans de España y del Madrid Esto es una tragedia Bueno Ya veremos qué hacemos con la selección No sé A lo mejor reaccionamos al primero ¿No? Y si vemos que es buen partido y tal Nos anismamos con los demás ¿Podemos hacer eso? Sí Podemos Bueno pues eso En principio entonces reaccionaremos al primer partido de la selección Creo que es el jueves Y dependiendo de cómo estés De si nos dormimos y tal Pues Reaccionaremos a los demás O no Tercer gol de Madrid ha marcado Asensio Bueno chicos Gracias por acompañarnos hoy Otro día más Aquí en el Chiringuito del Estrecho Os despedid Nos vemos la próxima chavales Chau 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 Nos vemos El jueves Con más Chau 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 ¡Suscríbete!